Siete de la noche, 23 minutos, establecemos este contacto para conversar con el jefe de gobierno de Caracas, Naum Fernández, que tiene información de interés en cuanto a la afectación que han generado las lluvias la tarde de hoy en la ciudad de Caracas, específicamente en la parroquia 23 de enero. Le escuchamos adelante, jefe de gobierno. Buenas tardes. Sí, José Manuel, bueno, estamos aquí todavía en el sitio, en la parroquia 23 de enero. Bueno, estaba yo recordando hace rato que, bueno, estamos nosotros ante la presencia de la onda número 46. Y en este marco, bueno, hemos visto cómo estas lluvias han afectado a nivel de todo el territorio nacional. En el marco de Caracas, bueno, vivimos varias afectaciones. Pero la más grave fue aquí en el 23 de enero, lugar donde inmediatamente nos comunicamos con el presidente de la República para informarle, bueno, que aquí exactamente en la parte del mirador, en lo que es el sector del mirador, hubo un colapso de 14 viviendas. Y que, por supuesto, inmediatamente actuamos. Gracias a Dios, tenemos una mesa de riesgo conjunta aquí en Caracas, la alcaldía de Caracas, el gobierno de Caracas. Y el INGRA tenía un despliegue en este espacio donde estábamos viendo, pues, lo que era la zona de riesgo y logramos sacar a la familia prácticamente horas antes de que ocurriera ese hecho. Y en este sentido, una vez que se desplomaron las viviendas que hemos visto por todas las redes, como las viviendas se desplomaban, bueno, no tenían la familia porque había un trabajo preventivo, que es el que ha pedido el presidente que hagamos. Y que precisamente aquí, la miranda Carmen Meléndez y nosotros hemos estado recorriendo todas las zonas de alto riesgo de la ciudad de Caracas. Y ahora, ellos están en un refugio que hemos asignado y las fuerzas son de este sector. Ahora, tenemos otras cinco, otros sectores, que también estamos trabajando. Serían un total de 19 viviendas en el 23 de enero. Y, por supuesto, también estamos trabajando otras situaciones que se presentaron en las mallas, en Santa Ana, en Antímano, en la parte baja de los paraparos de La Vega, también allá en Macarao y todas las incidencias que se dieron en la vía principal del Junquito. Estamos atendiendo en conjunto y, por supuesto, resolviendo para que tanto el tránsito quede libre la vía y poder recuperar en la parte del Junquito, en el kilómetro 13 y el kilómetro 16, lo que fue el talud de tierra que se vino, así también como en el urbanismo de las mallas, donde también tenemos equipos trabajando. En este espacio, podemos decirle a los compañeros, bueno, que el gobierno está desplegado, ¿no? Debido a que además también decíamos que es precisamente hoy el día de protesta, mejor dicho, contra el cambio climático que se ha dado en nuestro mundo, en el planeta Tierra, debido a las condiciones estructurales del capitalismo que, bueno, han generado devastaciones de montañas, de ríos, y han generado, por supuesto, daño a lo que es el ecosistema. Y en este marco, bueno, sufre nuestro pueblo los embates, las condiciones, pero sin embargo, bueno, tiene un presidente, tiene un gobierno que asume con responsabilidad y que va a estar acompañando y dando respuesta y solución. En comunicaciones con el presidente nos dijo, bueno, que inmediatamente desmoléramos las viviendas que habían colapsado y que tomáramos el punto y círculo. Aquí está también la ODI, está la alcaldía, está los bomberos, está la profesión civil, aquí está General Romero de Oliva, aquí está la Guardia del Pueblo, quienes todos estamos en un gran equipo aquí. Ahora mismo aquí estoy frente a una asamblea de ciudadanos y ciudadanas en el bloque 50, bueno, porque vamos a dar los últimos detalles, porque ya pusimos una carta, aquí nos quedamos para atender cualquier situación que se presente. Manuel. Bien, estamos conversando con el jefe de gobierno de Caracas, Naúm Fernández, para las personas que nos siguen también a través de los medios radiales que se conectan a esta obra. Como lo ha dicho el jefe de gobierno, afortunadamente, sin daños o pérdidas humanas que lamentar en este sentido, en la parroquia 23 de enero, 14 viviendas que colapsaron como consecuencia de las lluvias, pero ya se están tomando las cartas en el asunto, los procedimientos necesarios. Quisiéramos preguntarle al jefe de gobierno si además de la presencia permanente que desde ya mantienen los cuerpos de seguridad y los órganos encargados de atender esta emergencia, ¿hay alguna otra vía que la jefatura de gobierno haya activado para recibir las inquietudes o los reportes de zonas de la ciudad de Caracas que puedan estar siendo afectadas en este momento por las lluvias? Bueno, sí, ahora mismo también el uno por diez del buen gobierno, todas las salas nuestras están exactamente abiertas en este momento, ¿no? Y los puestos de comando que el presidente ha mandado activar en cada uno de los territorios. En Caracas, bueno, tenemos dos puestos de comando, uno en la alcaldía y uno en el gobierno de Caracas y tenemos también uno que funge como de unión entre los dos entes que garantiza una comunicación directa exactamente con todos los territorios. Ahí vamos teniendo todas las incidencias, ¿no? Y vamos dando respuesta en tiempo real para poder garantizar que podamos proteger a nuestro pueblo. Creo que una de las victorias fundamentales que tenemos es tener la información en tiempo real y poder actuar en el lugar correspondiente. Ya mismo, por ejemplo, después de esta actuación que estamos haciendo acá, nos vamos a otro espacio de la ciudad de Caracas. Estoy hablando de Lomquitos, estoy hablando de Macarao, donde, bueno, parte de la montaña ya con lo que es la saturación del agua, bueno, comienza a deslizarse, ¿no? Y precisamente en este lugar también hemos activado a Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, al Ministerio de Obras Públicas, a las corporaciones, para poder garantizar lo que van a ser los trabajos siguientes aquí en estos territorios y en cualquier territorio que pase en la ciudad de Caracas. Es muy importante también para nosotros lo que estamos gobernando en esta época de lluvia, y en estos elementos propios de los fenómenos naturales que se están dando debido al calentamiento global, que las quebradas, todo lo que son las cuentas hidrográficas, estén en perfectas condiciones. El mantenimiento correctivo, todo eso para poder garantizar que, bueno, eso no sea en escenario de colapso, donde perdamos vida, donde haya familias que vivan situaciones que lamentar. Entonces, ahora mismo, bueno, estamos nosotros con la mano calificada, ¿no?, profesional de todos los compañeros del INDRA, con los compañeros que están desplegados en la zona, bomberos y profesionales que tienen mucha experiencia en cuanto al rescate y a todas estas situaciones, y bueno, y de acá enviamos nuestra voz de confianza y, por supuesto, la voz de nuestro presidente, de estar ahí al lado, atendiendo cualquier situación que se presente, tanto en el día como en horas de la madrugada. Bien, muchísimas gracias, Anaún Fernández, jefe de gobierno de Caracas, con este reporte en torno a la situación que se presentó en horas de la tarde, en la parroquia 23 de enero, 14 viviendas colapsaron, sin embargo, las personas se encuentran a salvo, ya están recibiendo la atención necesaria y el resto de las viviendas en sectores aledaños también se han tomado las previsiones por considerarse, pues, que algunas están en riesgo en esta contingencia que se presenta por las fuertes precipitaciones.